Yo venía a este programa, tío, porque ya lo he dicho, o sea, en mi presentación, yo tengo una enfermedad con el amor y necesito que alguien me la cure. No hay que pensarlo como una guerra, sino como que es lo que es, tío. Claro, el que gane el mejor y fuera. Y hasta así, hay muchos peces en el mar, ¿sabes? Eso sí, tampoco vale que el que gane coge y llegue y le dé una palmadita a los demás. El primero en bajar del bus es Iñaki. Buena suerte. Bueno, chicos, que soy el primero y me voy a ver la chica. Hasta ahora, tío, que... Que llegas en un minuto, cabrón. Buenas. Hola. Sí, Claudia. Yo soy Iñaki. Encantada. Va a venir con un euro, pues, para una botellita de agua, una Coca-Cola, que se compre y ya está, porque, hombre... No, ni para eso, para el metro, para volverse a casa y fuera. ¿Y qué haces en tu tiempo libre? Pues yo en mi tiempo libre me dedico, soy voluntario de una ONG. ¿Sí? Que se colabora muchas veces como protección civil. A mí me gusta mucho el voluntariado. ¿Te gusta? Sí. Bueno, pues cuando quieras tener conmigo, ¿eh? Te lo enseño. Sí, me parece bien. Si es guapa, pues, te motiva a seguir hablando y eso, pero sí es fea, tío. A lo mejor tiene mucha labia y al final puede ser buena. ¿A ti con qué te conquista? Las mujeres a los hombres no nos conquistan con las labias. Somos los hombres los que conquistamos a las mujeres. Ya. Hombre, eso es verdad. Hay pibas que tienen mucha labia. Una piba que hable mucho, si es fea, tronco, ¿qué vas a hacer? Como yo soy de Venezuela, tenemos una prueba allí de Mister y Mis Ex-Universos. Te va a hacer una, así que vas a pasar por aquí y te vas a cambiar. Vale. Vale. Venga. Bueno, es que hay pibas que son feas de cara, pero luego tienen un cuerpazo, ¿sabes? Que ella tiene su pichita. Tú, tú, al revés. O al revés, que son guapas de cara y luego el cuerpo la caga, ¿sabes? Yo prefiero la cara que el cuerpo. Claro, yo también. Lo primero es la cara. La cara guapa y el cuerpo me da igual. Claro, porque el físico puedes entrenar, se lo desadelgazas. La obligas ahí, la tienes con un látigo. Venga, corre. A ver, acércate. Una cosa, sobre todo, te rías, ¿eh? Las pintas. No, me estoy riendo, joder. Vale, bueno. Date una vuelta. Bueno, bueno. Mi cuerpecillo escombro que tengo. Que no. Alguna pose, un gran culturista. Un poco más, joder. Si es que no hay músculo aquí ni nada, no se puede sacar. Arriba. Si es que donde hay no se puede sacar casi. Pero a mí las chicas lanzadas, lanzadas no me gustan. Me gustan que sean más bien camidillas y ir entrándolas poco a poco. Porque si no... Vamos, casi te vienen así. Pero a mí me gusta trabajar. Claro, tienes que trabajar, ¿eh? Anda, tienes que borrar, si no, no mueres. Pues ahora te voy a hacer tres preguntas, ¿vale? A ver cuántas sabes sobre mi país. Pero no son difíciles. No, son facilitas. Uy, entonces... La sabe cualquiera, ¿vale? ¿De qué cotizado líquido negro es gran productor Venezuela? Te doy dos opciones, ¿vale? ¿Cola o petróleo? ¿Petróleo? Muy bien. Pero hay algunas que son tan lanzadas que van a por una cosa solo y... Una cosa solo, ¿qué cosa solo, Miguel? Pues no sé, por el sexo o dinero, lo que pillen. Es que los tíos tenemos fama de que la mujer que tenemos sexo. Ya, eso sí. Y no es cierto. ¿Qué significa? Tócate la cola. Tócatela tú un poco. Anda, venga. ¿Yo? Sí, sí, tú. Pero... Es que nada, porque estás muy bonito. No, es que no es eso. La cola es el trasero, ¿vale? El culo. Ah, vale. Me tienes que especificar, ¿no? No, yo te he dicho la pregunta. Tengo un culo poco gordo, ¿eh? Mis colegas me dicen que soy un romántico putero. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Joder, mira. Me voy a ligar a esa o... Mira esa qué buena que está. La voy a entrar, tal. O sea, es que yo, como los pistoleros, pim, pam, pum, y luego cuando realmente estoy a salas con la piba, pues soy más de, ay, qué hojazos tienes, qué labios, qué no sé qué. La mirada también hace mucho, ¿eh? ¿Qué famosa frase le dijo el rey de España al presidente venezolano, Hugo Chávez? ¿Por qué no te callas? Muy bien. Esa bestia la sabes. No sé, pero a mí que nos vamos a quedar aquí de charleta a los cuatro veces. Ah, vuelve ahora, ¿no? Hombre, volver volverá. Quizá mañana ha pasado, pero ni mientras estaremos aquí hablando de lo bien que se nos da la vida con los tíos. Me has quedado muy bien y me ha gustado bastante lo de la ONG, te voy a decir Nex. Vale, lo siento. Hola, bien. Me he encantado. Le he mandado al bus porque no era Mister Universo y mucho menos Mister Simpatía. Claudia, al decirme Nex he pensado como el rey. ¿Por qué no te callas? Iñaki, tienes menos arte que un tapacubos. Nex. Pues... ¡Eeeeh! ¡Míster Nex! ¡Míster Nex! ¡Míster Nex! No ha durado nada. Bueno, tres oídos, así tres oídos me he llevado. Así que, para tomarnos algo, ¿qué hemos dicho? Claro, ahora nos invitas a hacer una calla ya. Bueno, Miguel, tú eres el siguiente, ¿todo caos? Vale, bueno, bueno. A ver, pues, qué macho. Venga, hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Eeeeh! ¡En un minuto te veo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Hola. Hola. ¿Qué tal? Soy Claudia. Miguel. Encantada. ¡Este es Nex! Esto está muy bien porque te ha dicho Nex a los tres minutos, el más rápido. Te vas a ser sencera. De vista ya te digo que Nex. Bueno, pues nada. Que no eres mi estilo, lo siento. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Los Emos, desde luego, no son mi estilo. Nex. Claudia, me da igual que me digas Nex, así tengo más tiempo para escuchar My Chemical Romance. Miguel, eres como el rayo y además vas echando truenos. ¡Buenos! 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 ¡Adiós! Mi cita dura menos de un minuto y el siguiente es Raúl. Así que... Bueno, yo soy Raúl. Yo soy Claudia. Encantada. ¿Cuántos años tienes? ¿23? Yo tengo 18. Es un poco mayor para la pib. O sea, tiene pinta... Por ejemplo, tú tienes su edad, ¿verdad? Pero él tiene pinta un poco más de mayor, ¿o no te da la sensación? Sí, sí. Sí, parece más maduro. ¿Qué estudias? Yo soy un gachillerato. En septiembre acabo, hago la selectividad. Y voy a ser psicología y criminología. Ah, o sea, que vas a ser como el grisón. Sí, CSI. ¡Madre mía! ¡Tu tronco! ¡Habatí el récord, cabrón! ¡Habatí el récord! Muy rápido, muy rápido. No te metimos ni a bajar, chico. La pijilla te habrá visto y habrá dicho... Claro, sería eso. ¿En tu tiempo libre qué haces? Pues práctico deporte de riesgo. Me gusta mucho. ¿Cómo qué? Pues descenso de cañones, piragüismo. Madre mía, qué activo. Sí, me ha gustado un poco. Pero ¿y tú la has visto? Claro que la he visto, tío. La he visto ya. Con lo que ha tardado, no te da tiempo ni a bajar. Hay algunas veces que salen por la puerta y les dicen next. Sí, ha sido eso, más o menos. Dime, ¿cómo te gustan las chicas? Pues aunque te parezca mentira, me gustan morenas. Pero tú, al ser rubia, tienes un atractivo que no había visto antes. Tienes unos ojazos preciosos. Gracias. Verde, que me gustan los ojos claritos, así, oscuros también. Pero con el sol que hace hoy, la verdad es que reluce en la luz. Igual sí que dura, pero porque es un rayado que está ahí todo el rato hablando. Venga, venga. Claro, sí. Pero va a llegar un momento que va a decir que brasas, hasta next. Yo de pequeña bailaba, ¿vale? Ah, ¿sí? Quiero ver qué tal lo haces tú. Así que vas a pasar por aquí. ¿Detrás del diombo? Sí. Y te vas a cambiar. Ya si venezolana ya gana, porque el acento lo tiene bonito seguramente, ¿no? Habla en la voz. No recuerdo. ¡Qué arte! Bueno, y viéndome así, ¿qué es lo primero que te fijaría de un tío? En los ojos, en los ojos, como tú. Es que me gustan más morenas. Y ella, no sé. Bueno, ya la veréis. Que es que tampoco es tu estilo. Claro, bueno, así, así, rollito, pijidia, así, no pegaba contigo. Bueno, te ha apagado el metro. Eso sí, yo. Un neveo. Vamos a marcar unos pasos, a ver qué tal lo haces tú, ¿vale? Ah, vale. Si haces con la misma gracia, ¿vale? Lo haces así. ¿Vale? El primero, súper facilito. Venga. Te ha juzgado ahí nada más mirarte y... Claro, malo. No, pero en serio, ¿querés más de buena persona? A mí casi no se hace. No, 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 levanto la punta, así. A ver, a ver, ¿cómo? A ver. Ah, una cosa como así. Sí, bueno, no en plan ganso, pero sí. Bueno, se hace lo que se puede, ¿eh? Bueno, y ahora... Yo no sé lo que haría, ¿sabes? Si me dices in-ex, nada más baja. Me traigo, la verdad. Porque te paro a bailar. Le dice, sé, mami, que yo soy de tu tierra. ¿Oye? ¿Alguna serie de tu imaginación que hayas visto alguna vez de ballet? Sí, tipo el ballet clásico de Moscú. Sí, sí, clásico, clásico. Así, ¿no? Y de... Sí, hago un saltito. Igualito que el ballet de Moscú. La cuestión es que no nos la quite. Efectivamente. Que por lo menos, por lo menos que nos dé el suelo un poco abajo. ¿No te gusta bailar más cuerpo a cuerpo? Solamente las vueltas y vueltas y más vueltas y más vueltas. Es en un teatro. No es tan así. Tiene mucha labia el chico este, pero... Hombre, no sé, a la chica me parece algo por la estatura. Claro, es que... Por la estatura chica... Cuando definen a su chico ideal alto, guapo, calvo... ¡Qué cabrón! Y me encanta todo el show este de ballet, pero quiero ver qué más hay. Así que te voy a decir, Ney. ¿Vale? Bueno. Un tío...